y finalmente una victoria para las Águilas de la América mientras estamos viendo la anotación esta que estaba produciéndose apenas al minuto uno de Julio Canessa para poner al frente al cuadro del Atlas sin embargo la reacción de las Águilas de la América no sería esperar y finalmente vendría el empate que está la repetición como Rojas logra peinar así para que llegue Julio Canessa ante la salida de Héctor Miguel Salada reclamaba a los jugadores de la América Paco el hecho de que el balón no había entrado sin embargo pues nos da la impresión de que sí entra en su total circunferencia. Sí, situación que ya pudimos establecer que daba ahí la duda pero finalmente el gol es legítimo y la respuesta como tú decías de la América en los botines del Fumanchu da Silva que alcanza a rozar ahí con un zaguero le desvían a Raúl Morales aquí está Antonio de la Torre queriendo entrar al área Paco Barba le sale al paso la pelota queda ahí para el Fumanchu que dispara muy fuerte rosa lo suficiente un defensa cambiándole rumbo al portero Morales que ya iba viajándose al otro lado. Y para el segundo tiempo más o menos se manejó el mismo ritmo del partido la misma tónica el Atlas tratando de ir hacia el frente la América ubicándose muy bien marcando con exactitud y prontitud a los peligrosos ofensivos del Atlas como era Arturo Magaña, Jaime Pajarito, Rojas y el mismo Julio Canesa hasta que vendría una muy buena jugada por parte de las Águilas de la América esta que estaba convirtiendo Luna imagínate pero qué buena tajada de Raúl Morales el disparo primero de de la torre ve usted el servicio de Gamboa de la torre llega así Franco empeina el balón y ahí Luna de taquito trataba de hacerla de lujo sin embargo muy bien atrás a Raúl Morales y así la América seguía apretando Paco hasta que finalmente llegaría el gol de la victoria. Sí yo creo que merecido mira aquí otro buen lance del portero Morales es una pesadilla para Germán Díaz sin duda el chileno Miguel Ángel Gamboa tantas veces quiso desbordar por ese sector siempre le redujo siempre generó peligro y bueno el segundo gol creo yo que es un golazo no por la forma desde donde arranca Gamboa y todo lo que hace pero antes estas no aquí intentando bombear nada más colocar y decirlo también que el portero estuvo muy bien muy bien buena actuación de Raúl Morales en este partido y ya el Atlas pues ante la presión del América esporádicos los avances los ataques tratando de hacerlo en base a este hombre a la habilidad de Arturo Magaña en el contragolpe y demás sin embargo el América se mostraba como un gran equipo sobre el terreno de juega muy sólido con individualidades de verdad muy peligrosas aquí está otra vez Miguel Ángel Gamboa en la jugada del gol vea usted cómo desde donde agarra el balón se quita la marca del defensa entra al área completamente solo también hay muchas facilidades de la defensa saca el guardameta y la manera en que define el servicio vean a mí mira Dani a Roberto gadea el 3 en lugar de ir hacia el jugador a cerrar se empieza a ir si se empieza a ir hacia atrás extrañamente pensando en que el Sanabria el 6 llegaría a tiempo mal pensado o mal calculado pero las situaciones que él tenía que haber salido a encarar se preocuparon mucho por Faria que entraba por el centro y se quedaron dos hombres con él mientras que pues Miguel Ángel Gamboa entraba como Juan por su casa tranquilamente y sacaba el guardameta tuvo que salir Raúl Morales a tratar de alguna manera de estorbar pero un quiebre fue suficiente y concretaba ahí Miguel Ángel Gamboa y después problemillas ahí en el área del cuadro americanista sin embargo pues afortunadamente no pasó mayores como siempre de veras los partidos de América y Atlas con una gran pasión siempre buenos partidos de fútbol los que se han vivido en cualquier época cualquier jugador ahí estaba el golpe de sobre Héctor Miguel Celada que reclamaban como falta de Jaime Pajarito y pues era de Magaño y finalmente pues no pasó a mayores afortunadamente sí afortunadamente y el Atlas después del segundo gol de América trató de ir por el empate esta llegada de Pajarito en un remate muy incómodo pero realmente ya sí peligro en forma clara no lo representó América controló muy bien y tuvo todavía no escapadas en contragolpes oportunidades como para hacer el tercero mira esta esta que se le escapa le brincó ahí quizá un poquito a Faria ya esperaba para empalmarla sin embargo un bote antes lo desequilibre el viaje del balón y no puede concretar y ya empezaba Juan Antonio Luna un jovencito escuchamos ahí la narración de Pope Esquerra Roberto Guerrero Ayala si Roberto Don Roberto Guerrero Ayala escuchamos en la narración como ya empezaba de alguna manera hacer esos desbordes por los laterales aquí va mucho por la derecha para ver el caso de esta primera vez eso se va a empezar de escuchar y cualquier cosa es que se población, que se puede abarcar la ped Church de la Iglesia de la Iglesia de Lola, la Iglesia de la Iglesia, en la muerte de la Iglesia de la Iglesia, en el MC di reloado, neutraliza-la con los estrellas con los brazos de la Iglesia. Juan Carlos, el doctor, el doctor, el doctor, el Marta tiene tuve una 괜찮아 deudas